A esta hora, Caldas, Quindío y Risaralda se integran en la señal informativa más importante de la región. Comienza Telecafé Noticias con la mejor y más completa información del Triángulo del Café. Siete en punto de la noche, bienvenidos, comienza Telecafé Noticias con toda la información de nuestro eje cafetero. Un saludo especial para todos nuestros televidentes en www.telecafé.gov.co, Facebook Live y todos los cableoperadores a nivel nacional. Esto es lo que está sucediendo. La Policía de Caldas capturó a seis integrantes del brazo de la oficina de Envigado en el eje cafetero. Clínicas de Risaralda pidieron a los mandatarios tomar medidas para contener la propagación del coronavirus. Polémica tras la aprobación de proyecto que reduce la jornada laboral en Colombia. Gremios advierten que podría aumentar el desempleo. 90 millones de pesos invirtió a la gobernación de Risaralda en una línea de alto vuelo para beneficiar a 400 indígenas de Pueblo Rico. Habitantes de Pijao denunciaron nuevamente que una multinacional aguacatera construyó un tanque de agua sin los permisos de las autoridades. Empleadores tendrán que ponerse al día con las obligaciones pendientes con sus trabajadores. El Ministerio del Trabajo tiene en la lupa a varias empresas. Y en los deportes, Caldas figuró en el medallero en categoría Élite Damas de los Campeonatos Nacionales de Ciclismo. Y en Sin Estrés les hablaremos de los Latino Music Awards que para este año serán de manera presencial. Comenzamos con hechos judiciales. La policía del departamento capturó a seis integrantes del brazo de la oficina de Envigado en el eje cafetero. Algunos de los capturados operaban desde los municipios de Marmato, en el departamento de Caldas. Las autoridades del departamento de Caldas desarticularon un grupo delincuencial del brazo armado de la oficina de Envigado. Los operativos se realizaron en el municipio de Marmato. Después de un largo trabajo investigativo de inteligencia de más de 11 meses, permitió recolectar suficiente aservo probatorio para que la Fiscalía Primera Seccional del municipio de Riosucio subite ante el juzgado promiscuo municipal de Marmato tres órdenes de registro de allanamiento y las seis órdenes de captura en contra de estas personas. Según la Policía Nacional, esta organización estaba relacionada con homicidios. Un operativo con el apoyo de las unidades del distrito 3 de Riosucio y unidades del Grupo Operaciones Especiales GOES, logrando establecer su responsabilidad y modus operandi de la muerte del señor Jonathan Antonio Galvis. La Policía realizó diferentes allanamientos. Las acciones policiales se desplegaron a través de tres diligencias de registro de allanamiento ejecutadas de manera simultánea. En Santa Bárbara, Antioquia, La Pintada, Antioquia, Marmato y Zupilla de Caldas, las cuales permitieron la captura de seis personas. Se encuentra un sujeto conocido como Elias Jan, de 24 años de edad, presentó líder de este grupo delincuencial. Las autoridades en el departamento de Caldas indicaron que esta es una gran noticia para mejorar la seguridad del departamento. Ante la difícil situación que se vive en Rizaralda por el alto número de contagios y colapso en la unidad de cuidado crítico, las clínicas más grandes del departamento solicitaron a los mandatarios tomar medidas para contener la propagación del virus. Los prestadores de servicios de salud de urgencias, hospitalización, cuidados intermedios y cuidados intensivos firmaron un documento en el que se informa la dificultad que atraviesa el sistema de salud debido al coronavirus. Actualmente la positividad supera el 30%, aunque lo más preocupante es que el 80% de los casos detectados son asintomáticos y esto podría desencadenar una ola de contagios aún más fuerte. Hacemos un llamado a toda la comunidad del departamento de Rizaralda para que nos apoyen, porque estamos con alta ocupación. Desde la Secretaría de Salud Departamental también se pronunciaron frente al alto porcentaje de contagios que se viene presentando Soy sobre las sugerencias para que entre mandatarios, gremios comerciales y comunidad en general tomen medidas para frenar el virus. Eviten las actividades masivas, a que este fin de semana que es Día del Padre lo celebren, pero muy prudentemente con las personas con las que conviven y no hacer actividades masivas. La ocupación de al menos 250 camas de unidades de cuidados críticos también está generando la escasez de medicamentos, oxígeno y el cansancio del personal médico para atender a las personas afectadas por la COVID-19. La expansión ya no da más, no hay más talento humano, las personas están agotadas también, los medicamentos están siendo racionalizados. En el comunicado de las clínicas señalan que se siguen realizando eventos masivos con poco control de las medidas de bioseguridad, aunque los establecimientos comerciales tampoco respetan los aforos. Tan solo este fin de semana, Rizaralda recibe a unas 2.000 personas que asistirán al Campeonato Nacional de Ciclismo. En Rizaralda la cantidad de muertes a causa de la pandemia viene en aumento. Desde la Secretaría Departamental de Salud se sugirió un plan para el manejo de cadáveres y así evitar que colapse la capacidad de los hornos crematorios. Rizaralda en cualquier momento podría quedarse sin capacidad para cremar a personas que fallecen por COVID-19. En los momentos en que empezamos a tener 14, 15, 16 personas que pueden y hasta 20 que pueden fallecer en un día, podríamos tener que empezar a acumular algunos cuerpos para incinerarlos después y eso generaría una tragedia secundaria. En lo que va este mes de junio, 127 personas han fallecido por COVID-19 en Rizaralda. El promedio de decesos diarios pasó de 5 a 10 casos en la última semana. De hecho, desde el pasado lunes hasta hoy van 41 personas que han perdido la batalla contra la enfermedad. Es por eso que estamos haciendo el llamado, somos contundentes en esto. Hay una capacidad instalada también en hornos crematorios que puede rebosarse en cualquier momento cuando las cifras aumenten. Según el reporte de la Autoridad de Salud Departamental, Rizaralda ya superó la barrera de las 1.700 personas muertas a causa de la pandemia. Polémica ha causado en el país la aprobación por parte del Congreso de la República de un proyecto que reduce la jornada laboral. Los gremios señalan que esto incrementará la informalidad y el desempleo, agudizando la crisis actual. El proyecto que reduciría de 48 a 42 horas la jornada laboral en Colombia de manera progresiva hasta el 2026 ya genera diferentes reacciones. Para los gremios, aunque la iniciativa es bien intencionada, incrementará el desempleo. Es muy probable que este proyecto conduzca a que se pierdan, oígame bien la cifra que hemos estimado, a que se pierdan cerca de 500.000 puestos de trabajo. Por su parte, desde el Quindío también dieron su concepto frente al tema. Si bien tiene una filosofía importante, clara de productividad a más largo plazo, creemos que hoy no es prudente. Hay un peligro y grave, es el tema de crecimiento de informalidad laboral, que sería peor para los mismos funcionarios o trabajadores. Ese tema nos preocupa mucho y todavía no es un país que tenga una productividad tan fuerte como para bajar a 40 horas. Muchos coinciden en que este no es el momento para este proyecto, puesto que recuperar la senda económica que traía el país tardará unos cinco años. ¿Pero qué piensan los ciudadanos? Al parecer carece de los estudios necesarios para modificar el horario laboral y afecta de manera significativa al sector productivo. A mí me parece que es muy bien que se reduzca el horario laboral y que los empleados pongan todo de su parte para que no se rebaje la productividad. Hay que señalar que el sueldo de los trabajadores no se verá afectado con el cambio y que el proyecto debe ser conciliado y luego sancionado por el presidente de la República. Bueno, y a raíz de la pandemia originada por la COVID-19, muchos trabajadores han denunciado que se les ha vulnerado su derecho a que se les pague lo justo y en el peor de los casos, quincenas retenidas y otras prestaciones. Varias denuncias cursan hoy ante el Ministerio del Trabajo. La presencia del coronavirus o COVID-19 en Colombia, aparte del número tan alto de contagios y de personas fallecidas, ha generado un clima de incertidumbre económica y laboral sin precedentes en el país. En este contexto, se han generado atropellos al trabajador y en algunas ocasiones el no pago de obligaciones por parte del empleador. Los empleadores se están negando o se están escondiendo detrás de la crisis que vive el país para negarle a los trabajadores el reconocimiento de sus derechos como son cesantías, intereses, primas, vacaciones y lo más importante, aportes a la seguridad social. El talento humano en salud durante los últimos años ha sido víctima de constantes incumplimientos laborales, los cuales son considerados como aquellas circunstancias en las que se genera un daño o un menoscabo a los intereses o expectativas legítimas de todo trabajador en el cumplimiento de sus funciones contractuales. Entonces, lo ideal es que las personas se busquen su abogado de confianza y el que no lo tiene, los abogados que trabajamos en el área del derecho laboral y la seguridad social en favor de los trabajadores. Con el ánimo de plantear la problemática a su empleador y con el fin de indagar las razones del incumplimiento o violaciones de sus derechos como trabajador, es recomendable presentar un derecho de petición donde también se le solicite el cumplimiento inmediato de las obligaciones del empleador, el cual tendrá un término de 15 días hábiles para pronunciarse de manera clara y espesa sobre su solicitud. Esta es una historia bastante llamativa. Como un acto de protesta, ciudadanos en Armenia le cantaron el cumpleaños a una de las obras que ya cumple un año en estar en construcción. Según habitantes del barrio Los Kindos, el proyecto tiene cuatro meses de retraso y ha afectado la movilidad de la ciudadanía. El puente de Los Kindos, obra que inició en el sur de Armenia por intermedio de la empresa Amable, se ha convertido en el objeto de discusión en los últimos meses por cuenta de atrasos e inconvenientes generados. Una obra que lleva ya un año, tiene cuatro meses de atraso, supuestamente deben haber 80 trabajadores directos activos, cuando nosotros pasamos solo podemos observar 5 o 10. Incluso en la noche de este jueves, ciudadanos le cantaron el feliz cumpleaños. Como gobernación y alcaldía, no han venido a celebrarle el cumpleaños, pues nosotros de buena gente vinimos a celebrarle el cumpleaños. Según Amable, esta obra tiene un avance del 70%, se espera que en el término de un mes y medio se pueda entregar en su totalidad. Una obra de ocho meses y hoy tiene cuatro meses de retardo, cuatro meses sustentados en suspensiones de COVID, en una situación de un predio que no se había adquirido, en unas reposiciones de unas líneas de acueducto, el tema del paro. Se reinicia este fin de semana y queriendo Dios, si así sea, se entregará el próximo 30 del mes de julio del presente año. De acuerdo con lo dicho, este proyecto junto a las obras del terminal de ruta de Puerto Espejo y el paradero del Hospital San Juan de Dios, se reiniciarán en la próxima semana. Telecafé hace presencia en ANATO 2021, la tercera la vencida. Luego de dos intentos en el año 2021, la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo realizó el evento de turismo más importante de Colombia y Latinoamérica, ANATO 2021. Aquí les presentamos el siguiente balance de la feria. Otra de las voces oficiales de esta vitrina turística ANATO 2021, pues es justamente la presidenta ejecutiva de esta importante asociación que ha hecho un esfuerzo increíble dentro de las regiones, precisamente para dar a conocer esta reactivación. Paula Cortés Calle nos acompaña a esta hora del día, precisamente para entregar con él, buenas noches, presidenta, pues un balance general. Después de haber estado durante esta semana, casi una semana de trabajo presencial aquí en Corferias. Bueno, pues muchísimas gracias por todo el apoyo. Efectivamente estos tres días han sido unos días maravillosos de reactivación, de volver a ver la gente, de hacer negocios, y que las agencias de viajes puedan volver a tener contacto con todos los proveedores de la cadena turística para hacer negocios, que es lo que nos interesa en este momento. El reporte que tenemos a la fecha, pues aún estamos terminando de cerrar el registro. Vamos a tener alrededor de 10 mil visitantes profesionales, que son los que nos acompañaron en estos tres días, y eso pues es un muy buen dato de reactivación para nosotros. Muy bien, el tema de bioseguro, un entorno bioseguro como tal, lo evidenciamos dentro de Corferias, dentro de estos pabellones. Hablemos un poco de cuánto tiempo llevó esa planeación y recibir justamente el aval de la Nación y el Distrito para poder ejecutar el proyecto. Pues realmente esto es con mucho trabajo, con mucho esfuerzo para sacar adelante la vitrina. Inicialmente estaba en el mes de febrero y tuvimos que correrla durante dos oportunidades. Y finalmente esta fue la vencida, con todas las dificultades y demás, pero consideramos que si no se hacía, pues esto iba a darle largas y esperas y no íbamos a poder hacer la reactivación que hoy los empresarios agradecen por parte de ANATO. Todos los protocolos de bioseguridad nos preparamos el año pasado, donde tuvimos total inactividad, pues nos preparamos para hacer protocolos de bioseguridad, tanto las agencias, las aerolíneas, los hoteles, los recintos feriales. Entonces ya estar tan listos para arrancar, pues dimos todo nuestro trabajo y nuestro empeño para estar aquí. Ustedes pudieron constatar, obviamente, todo el mundo con sus tapabocas, el distanciamiento que tenemos social, y adicional a eso, pues el aforo que también tiene un límite para el ingreso al recinto ferial, para evitar conglomeraciones, que es lo que no queremos en este momento. Entonces creo que pudimos demostrar que los eventos los podemos hacer con toda la seguridad del caso en materia de salud y que obviamente primero hay que cuidar la salud, pero también podemos hacer una reactivación importante de la economía. Muy bien, yo pienso que no se acaban de enfriar los motores de esta versión 2021 para pensar en la 2022, que sería 41 años de esta feria. ¿Qué podemos adelantar de ello? ¿Ya se ha planeado algo? ¿Se han sentado a reunirse? Claro que sí, ya la planeación está que va a ser del 23 al 25 de febrero. Vamos a arrancar nuevamente el calendario, Dios mediante, con la misma fecha que tenemos usualmente en estos 40 años de vitrina turística. Y bueno, esperando pasar un año difícil, con dificultades para el sector del 2021, pero con una esperanza grande también de poder reactivar el sector en el 2022, que será el año de esa consolidación. Y por supuesto de tratar de llegar a las cifras que teníamos en el 2019. Muy bien, y para finalizar, por ahí estoy leyendo las redes sociales oficiales de ANATO, una actividad muy especial en el mes de septiembre en Pereira, en nuestra tierra. Hablemos un poco de lo que se va a realizar allí con el Congreso. Sí, nosotros lo importante también es que no solamente estábamos contando el Congreso, sino que también estamos contando que después de la vitrina viene el Congreso y ese Congreso lo vamos a hacer en el mes de septiembre en la ciudad de Pereira. De verdad, un agradecimiento muy grande al alcalde Maya, que ha hecho todo su esfuerzo y lo mismo la gobernación de Rizaralda, para que todas las agencias de viajes puedan ir a ese Congreso y atraer a todos los colombianos de las diferentes regiones del país para que nos acompañen en ese Congreso en el mes de septiembre, que también va a ser muy importante. Esperamos que podamos tener alrededor de 300 personas, dependiendo también de los aforos que tengamos para ese segundo semestre, porque nuestros congresos ya usualmente son alrededor de 600 personas. Entonces, esperamos avanzar un poco en el tema del aforo que podamos tener, pero desde ya estamos trabajando para tener un Congreso maravilloso en esta pospandemia. Estaremos muy pendientes de eso, Presidente Ejecutivo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por el apoyo siempre, a la región que es maravillosa, que han estado permanentemente aquí en la vitrina y que espero que hayan hecho muy buenos negocios con las agencias de viajes, con los hoteles, con toda la cadena del sector, para poder ayudarnos también a todos a hacerle el calonamiento que necesitamos para esta reactivación. Muy bien, muchísimas gracias. Ella es Paula Cortés Calle, Presidenta Ejecutiva de ANATO y con ella justamente damos cierre con broche de oro a este cubrimiento especial de Telecafé en esta maravillosa vitrina turística ANATO 2021 en Bogotá. Estaremos pendientes dentro de unos meses en septiembre a este Congreso y por supuesto la llegada al 2022. Muchísimas gracias por su sintonía y nos vemos más adelante allá en nuestra tierra. Chao, chao. Daniel Betancourt, muchas gracias por toda la información desde la ciudad de Bogotá y avanzan las reparaciones que se realizan en el barrio Samaria II, donde un deslizamiento de grandes proporciones afectó el sistema hídrico para el abastecimiento de dicho recurso en el barrio y sus alrededores. De acuerdo a lo manifestado por Leandro Jaramillo, gerente de Aguas y Aguas de Pereira, se prevé que para este domingo estarán concluidas las obras de reparación. Nos toca relocalizar la tubería y ya tenemos entonces los sitios donde van a ir apoyadas los puntos aéreos. Ya se construyeron las cimentaciones, ahorita baja la parte superior y de allí va entonces colgada la tubería en un vuelo cercano a unos 40 metros. Básicamente lo que esperamos es mañana estar terminando ya las columnas en la parte superior e empezar a instalar entonces la tubería nuevamente. Por el momento se está trabajando en la relocalización, ensamblaje y preparación de las tuberías para el suministro del vital líquido a la población damnificada tras dicho deslizamiento que se produjo a principios de esta semana luego de fuertes precipitaciones. Las 7 de la noche, 17 minutos. Recuerda el sistema informativo de Telecafé Noticias no para. Telecafé Noticias fin de semana, sábados, domingos y festivos a la 1 de la tarde. Una pausa, ya regresamos con más información. Las 7 de la noche, 20 minutos. Es momento de continuar con más Telecafé Noticias. 90 millones de pesos invirtió la gobernación de Risaralda en una línea de alto vuelo para beneficiar a 400 indígenas de Pueblo Rico. Ante la ausencia de este tipo de herramientas de transporte se dificultaba el paso de niños y adultos en ambos extremos del río Agüita en Santa Rita. La garrucha fue instalada gracias a la inversión de 90 millones de pesos por parte de la gobernación de Risaralda para beneficiar a más de 400 indígenas. Es una oportunidad muy grande que él ha venido brindando una oportunidad acá al rescuardo. Ningunos gobernadores departamentales habían brindado este apoyo a la comunidad indígena. La inversión de más de 90 millones no fue la única que anunció el gobernador durante su última visita a Santa Cecilia. También dio detalles del proyecto habitacional para 100 familias y resaltó la ejecución de 150 mejoramientos de viviendas en una obra que se llevará 12 mil millones de pesos. Estamos reuniéndonos con las autoridades indígenas, con las autoridades afros como parte del compromiso que resultó de la minga que se realizará hace varias semanas. El gobernador Víctor Manuel Tamayo había asumido el compromiso de instalar la taravita y le cumplió a la comunidad hasta subió a este medio de transporte mientras compartía con la comunidad indígena del municipio de Pueblo Rico. Habitantes de Pijado denunciaron que una multinacional aguacatera construyó un tanque de agua de 400 mililitros para la producción de estos frutos sin permiso de las autoridades. Campesinos denunciaron nuevamente las atribuciones que se están tomando algunas empresas aguacateras con la elaboración de vías, puertas e incluso tanques sin autorización. La personería del pueblo quien atendió las denuncias documentó dicha situación. Estamos en la primera parte de la verificación. Aquí hay un área de bodegaje en la empresa Campo Sol, que es una de las quejas que puso la comunidad. Las denuncias que tienen que ver con la construcción de unas bodegas, la apertura de unas vías y la construcción de un anillo perimetral en concreto, que lo que busca es establecer allí un tanque, según nos informaron, de unos 400 mililitros de agua. El área de planeación del municipio, la policía y la corporación autónoma del Quindío también visitaron el lugar, más específicamente en la vereda de Sinaurio, donde se presentaron las inconsistencias. El equipo técnico el día de hoy está terminando el concepto técnico. ¿Para qué? Para que la autoridad ambiental en el transcurso de este fin de semana se pronuncie y le dé a conocer a la opinión pública las decisiones administrativas que se van a tomar frente a las afectaciones o presuntas infracciones ambientales. Esta no es la primera vez que se expone a este tipo de afectaciones. Hace poco la CRQ decomisó 19.2 metros cúbicos de madera talada de manera ilegal para ampliar las fronteras de producción, además de movimientos de tierras ilegales. La situación de ocupación de UCI en Caldas sigue siendo muy crítica en los hospitales de los municipios. Ya no se reciben más pacientes y se deben realizar reemisiones de urgencia para la ciudad de Manizales. Es tan alta la ocupación de UCI en el departamento de Caldas que ya hay remisiones desde los municipios hacia la capital. Hemos estado en el 100% de la ocupación de nuestras camas de unidades de cuidados intensivos, pero así en esta semana hemos remitido 37 pacientes de diferentes municipios, Aguadas, Pácora, Marmato, Rizaralda, San José, Salamina. Se han enviado, los pacientes se han trasladado a los diferentes IPS que cuentan con disponibilidad de camas de unidades de cuidados intensivos, Santa Sofía, el Hospital General San Isidro. Los pacientes que se encuentran mejor son trasladados a un segundo nivel. Se realizaron cuatro contrarremisiones a hospitales de primero y de segundo nivel de atención. Se sacaron pacientes de la clínica Vidanti para que terminaran sus tratamientos en los segundos niveles. La ocupación UCI en el departamento de Caldas bordea el 90%. Son las 7 de la noche, 24 minutos y en Telecafé Noticias les presentamos los indicadores económicos. El dólar se paga en Colombia 3.730 pesos con 45 centavos, subió. El euro cerró en 4.466 pesos con 23 centavos, subió. El barril de petróleo 73 dólares con 37 centavos, subió. La Libra Café de Nueva York se paga 149.90 centavos de dólar, la Libra subió. El precio interno del café para Manizales y Pereira, 1.408.375 pesos. En Armenia, 1.408.500 pesos. Las 7 de la noche, 29 minutos, comienza la información deportiva en Telecafé Noticias. Por eso nos conectamos a esta hora con la ciudad de Pereira. Don Juan Carvey Gutiérrez, ¿qué tal? Muy buenas noches. Y cuéntenos, ¿qué tal comenzó el partido de ida de la final del fútbol profesional colombiano entre millonarios y el deporte Estolima? Hola, Rubén, ¿qué tal? Muy buenas noches. Como usted bien lo menciona, 7.29, una tarde noche muy lluviosa aquí en la perla de Lotún con aguaceros fuertes a ratos, con ventiscas. Y a esta hora, como dirían los argentinos, con una pequeña garudita. A propósito de lo que usted me pregunta, uno por uno terminó el partido anoche en Ibaqué. Esto no quiere decir que Millonarios, obviamente, ya sea el campeón. Habrá que jugar los 90 minutos restantes. El partido será el domingo a las 3 de la tarde en el camping, pero obviamente la llave sigue abierta. Obviamente, el que Millonarios haya empatado con un hombre menos durante una buena parte del compromiso pues es un buen resultado para Gamero y sus dirigidos. Y a lo que vinimos, porque el tiempo es oro, hoy se corrió la prueba en ruta para las damas élite y sub-23 en desarrollo de los campeonatos nacionales de ciclismo que se realizan aquí en el departamento de Risaralda. Los oros fueron para Antioquia y para Boyacá. El circuito de 107 kilómetros y 300 metros tuvo como punto de partida y de llegada a la avenida Las Américas en la ciudad de Pereira. El trazado fue de gran exigencia y con una buena dosis de ascenso, con paso por el Alto del Roble y empinadas cuestas en la zona urbana de la Perla del Otún. En la categoría sub-23, la antioqueña Lina Marcela Hernández ganó su segundo oro tras imponerse ayer en la contrarreloj individual. Bueno, la verdad sí, muy contenta por los resultados que hemos obtenido por ser la doble medallista en este campeonato nacional en la categoría sub-23. Es lo mejor que me ha pasado, ya que acá termina mi ciclo con la categoría sub-23 y empieza el de la categoría élite el próximo año, entonces creo que ha sido algo muy bonito. Este triunfo ha sido todavía más bonito al saber que mi compañera Lorena Colmenares queda como campeona nacional en la categoría élite, entonces solamente tenemos puros motivos de celebrar. En la élite, la preseada dorada fue para la boyacense Yendi Lorena Colmenares, quien reconoció la labor de sus co-equiperas. Nosotros somos un equipo muy unido y pienso que eso es lo que juega a favor de nosotros. Aparte de ser fuertes, somos muy unidas y creo que lo hemos ratificado día a día. Y nada, estoy muy contenta de poderle brindar este triunfo a mi equipo. En esta misma categoría élite, Caldas obtuvo el bronce con Diana Carolina Peñuela, un logro muy meritorio para esta destacada ciclista. Sí, bastante, un recorrido muy duro donde pues habían dos equipos muy fuertes, dos equipos con unas corredoras que eran muy importantes y pues cada uno contaba casi con 12 corredoras que pues iban a hacer que el circuito se seleccionara rápido, lo cual se hizo antes de la llegada al Roble y pues ya era pues cuestión de mi parte responder y estar en los ataques que estos dos equipos pues proporcionaran. Mañana el turno será para los hombres en la categoría Sub-23. El recorrido será de 158 kilómetros y 300 metros con tránsito por el norte del Valle y final en Pereira. Con la Cámara de Iván Prada les hemos presentado la información deportiva en Telecafé Noticias, pausa comercial y ya regresamos con mucho más para todos ustedes. Siguiente 38 minutos, gracias por continuar con Telecafé Noticias. La Secretaría TIC y Competitividad amplió los cupos del programa de micronegocios que busca ayudar a invertir recursos en este sector económico de la ciudad de Manizales. Esta es una de las estrategias del Pacto de la Reactivación Económica de la ciudad de Manizales y está dirigida a uno de los sectores que más dificultades ha presentado debido a la pandemia del COVID-19. Continuando con nuestras estrategias del Pacto por la Reactivación, estamos invitando para que los comerciantes, los pequeños negocios, los negocios informales que quieran acceder a nuestro programa 500 Micronegocios se inscriban porque ya arrancó la tercera cohorte. En este momento tenemos 250 micronegocios intervenidos. Dado el éxito que hemos tenido, las intervenciones, la acogida que hemos tenido en nuestros microempresarios, decidimos abrirlo a 100 cupos más. Hasta ahora se han escrito 808 microempresarios y serán seleccionados por parte de la Alcaldía de Manizales. En este momento hay abierta una cohorte que va a tener 125 cupos, así que inscríbase en la página web de la Alcaldía, estén atentos a la convocatoria y especialmente sigamos construyendo este Pacto por la Reactivación. Necesitamos intervenciones puntuales en uno de los sectores que más debilidad ha tenido frente a la crisis del COVID-19. Este es un proyecto que apoya a la Secretaría de TIC y Competitividad de la Alcaldía de Manizales. El Fondo Nacional del Turismo FONTUR quedó muy satisfecho con la realización de la vitrina turística de Anato. Adicionalmente deja la puerta abierta para apoyar todos los proyectos turísticos que presentan las regiones. Muy bien, luego de haber estado durante estos tres días, 16, 17 y 18 de junio en Corferias, precisamente para el desarrollo de, después de muchos meses, la feria presencial que quizás estaba esperándose con mayor ahínco en todo el renglón de la economía como es el turismo, pues es importante también entregarles a todos ustedes que quizás no pudieron venir un balance general. También a aquellos dentro del sector turismo que de pronto no asistieron, pero que quedan como con esa esperanza de poder seguir brindándole beneficios a el turismo de nuestro país. Y también a los locales, por supuesto. Ya tenemos a esta hora de nuestra misión al director de comunicaciones de FONTUR, él es Juan Camilo Ayala Daza, quien muy amablemente nos recibe para que en unos breves minutos nos regale ese principal balance. Juan Camilo, bienvenido primero a Telecafé. Y hablemos un poco como de ese apoyo que de pronto queda en términos de respaldo, como yo bien lo estoy diciendo, a aquellas entidades que buscan seguir sus pasos en la economía del turismo. Bueno, muchas gracias Daniel. Primero, por este espacio. La vitrina Nato para FONTUR tiene en este momento dos grandes aprendizajes o dos grandes, digamos, buenas conclusiones. El primero es que este es el primer evento que hacemos con medidas de bioseguridad después de un año. Entonces el sector turismo se vuelve el pionero en realizar este primer evento con todas las medidas de bioseguridad, con un aforo, digamos, que limitado, controlado y también un poco viendo cómo es esa experiencia de nueva forma de hacer turismo. Que al final la categoría turismo MICE es una categoría turismo que se mueve mucho en Colombia y definitivamente esta primera experiencia va a marcar la pauta para otros eventos que se van a desarrollar dentro del sector o en otros sectores en el término de recintos feriales. Lo segundo, en términos de movilización del sector, una muy gran experiencia. ¿Por qué? Estábamos estrenando presidente, Irving Pérez Muñoz, que viene del Corpo Turismo y la experiencia fue muy positiva. ¿Por qué? Porque le pudimos demostrar nuevamente a las regiones que estamos al lado de las regiones, que estamos presentes con ellas, concretamos reuniones muy importantes con distintas gobernaciones como el Quindío, como la gobernación de Bolívar, como la gobernación de Antioquia, en las cuales se marcaron los cronogramas y los pasos a seguir para ejecutar proyectos que fortalezcan los destinos en términos de turismo, desde nuestras tres líneas de acción, infraestructura, promoción turística y competitividad. ¿Para qué? Para que las agencias de viaje efectivamente tengan esos elementos o esas herramientas en los destinos para poder hacer una oferta turística atractiva para los visitantes, sean nacionales y sean extranjeros, que acompañados de un plan de vacunación que está avanzando cada vez más, definitivamente podamos lograr unos números interesantes al final de este año. Juan Camilo, ¿qué tan variado está en este momento el tocar las puertas de Fontur precisamente para diferentes estrategias, proyectos, luego de esta nueva normalidad? ¿Ha aumentado, se ha mantenido, disminuido? ¿Qué tal es este salvavidas que se le puede brindar al sector? Pues en este momento nos parece súper valioso decir que las regiones han entendido que el turismo es un sector importante y relevante en la reactivación económica segura de las regiones. Entonces, desde ahí, ¿qué ha pasado? Las regiones han encontrado a nosotros un aliado importante y tenemos una oferta muy interesante, sean desde nuestra estrategia de reactivación nacional, pero también con los proyectos específicos que llevamos con cada una de las regiones para hacer promoción turística y desde nuestra estrategia de reactivación nacional, fortalecer desde las líneas de infraestructura y competitividad. Pero la experiencia ha sido súper valiosa, tenemos una oferta muy interesante y pues también un presupuesto también impresante también para que cada una de las regiones disponga y pueda ejecutar con nosotros, mientras que sea muy importante. Y este es un mensaje para las entidades territoriales, acérquense a nosotros y presenten los proyectos. Es la única manera en la que podemos ayudar. Perfecto. Muchísimas gracias, Juan Camilo. Bueno, estaremos pendientes de todo este desarrollo. Por supuesto, nosotros tenemos un especial o una lupa puesta sobre el eje cafetero por ser obviamente nuestra región. Mil gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, ahí lo tenían entonces. Vamos a estar entregándoles a ustedes también más detalles de lo que puede ser el puesta en marcha de todos estos proyectos y esperanzas del sector turismo. Caldas, Quindío y Rizaralda, presentes en Anato 2021. Hasta la próxima. Daniel Betancur, muchas gracias por toda la información. A todo nuestro equipo de Telecafé en la Ciudad de Bogotá, en la producción Lina Marín, la cámara de Felipe Jiménez, todos con la gerencia de la doctora María Teresa Ramírez, exgerente del canal regional Telecafé. La gobernación de Caldas invertirá recursos para proyectos productivos del campo del departamento. El objetivo es reactivar la economía agraria y así potencializar sectores importantes como el aguacate y el café. Este es un convenio de 420 millones de pesos y va a beneficiar a 522 familias del departamento de Caldas. Muy contentos hoy en esta gran actividad con la firma del proyecto de extensión agropecuaria, el cual estamos comprometidos, 10 alcaldías, la ADR y la gobernación, 420 millones de pesos, con los cuales vamos a beneficiar 522 familias, las cuales van a tener acompañamiento en la parte técnica, en la parte productiva, la parte de comercialización y en el fortalecimiento asociativo. 110 millones de pesos aportarán los municipios y el resto la gobernación de Caldas y la Agencia de Desarrollo Rural. De los cuales los municipios aportan 110 millones de pesos, la gobernación 100 millones de pesos y la Agencia de Desarrollo Rural 210 millones de pesos. Este es un convenio que lo van a ejecutar directamente las administraciones municipales. Esperamos hacerlo de la mejor manera y continuar el fortalecimiento de estos procesos durante la vigencia 2022. El objetivo, según la gobernación de Caldas, es reactivar la economía del campo. Situación delicada en el que indio hay pacientes con cirugías pendientes desde hace más de un año por cuenta de la pandemia. Debido a las constantes alertas hospitalarias que han llevado a la suspensión de cirugías programadas, pacientes han visto comprometida su calidad de vida. La atención de enfermedades no prioritarias se ha dilatado tanto hasta el punto de agravarse. Las cirugías de columna que son compresiones, pacientes que tienen dolores crónicos en sus miembros inferiores, tampoco se han podido operar porque ellos requieren muy probablemente hospitalización y en algunos casos, de acuerdo a sus enfermedades, estancian cuidado intensivo. Entonces, también se han dejado operar y llegan como urgencias. Llegan como urgencias porque ya no pueden mover su extremidad. De acuerdo con el especialista, a su cargo ha tenido cirugías que datan del 2019. Se espera que haya una rápida disminución de la ocupación de camas UCI para darle prioridad a este tema. Todo depende del comportamiento de nosotros mismos. Si nosotros mismos nos comportáramos bien, por ejemplo, la alerta roja si la ley es completa, dice que el departamento solo puede tener aforos del 25%. O sea que así el gobierno nacional hubiera liberado estos aforos, pues para el departamento, según esa alerta, deberían estar al 25%. Entonces, si llegamos y cumplimos con eso, pues esperamos que en dos, tres semanas haya bajado la tasa de contagio. A hoy, el Quindío llegó a una ocupación en cuidados intensivos del 91%. La Alcaldía de Armenia ordenó restringir las actividades del sector nocturno y eventos para mitigar los contagios. Esta es una buena noticia. El Quindío es el primer departamento en consignar en su plan de desarrollo los proyectos a financiarse con regalías. Con la adopción de la ley 2056 de 2020, el Quindío se convirtió en el primer departamento del país en crear en su plan de desarrollo un capítulo donde se priorizan los proyectos que serán financiados con recursos de regalías. Hace un año fuimos los primeros en adoptar el plan de desarrollo y esta vez no queríamos ser inferiores a esa responsabilidad. Y hoy le podemos decir a los quindianos que tienen dentro de su plan de desarrollo un anexo especial para los recursos de regalías, 115 mil millones de pesos, 90 mil que se aprueban vía decreto departamental y 25 mil que deben ir al local regional, cuya secretaría técnica la ejerce planeación nacional. De acuerdo con el secretario de planeación del departamento con este proceso, el Quindío puede acceder de forma más rápida a la bolsa de recursos de regalías y ejecutar diversos proyectos. Se están haciendo ya los estudios y diseños, pero con estos recursos, con este capítulo independiente, vamos a financiar cerca de 35 mil millones de pesos que aporta el departamento para unos proyectos que van a costar 50 mil o 60 mil millones de pesos. Por último, también se busca cumplir con varios compromisos de la gobernación con comunidades afro e indígenas. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Sin Estrés. ¡Gracias!